en el vídeo anterior aprendimos a hacer una pasta de hojaldre en este vídeo vamos a utilizarla para hacer estos deliciosos pasteles de pollo entonces vamos a comenzar con los ingredientes para estos pasteles de pollo yo voy a utilizar una pechuga de pollo en este caso es una pechuga de pollo mediana para el cocimiento de la pechuga yo voy a utilizar estos condimentos voy a utilizar pimentón un pimentón rojo también voy a utilizar cebolla cabezona y un poquito de cebolla larga un diente de ajo estas dos hojitas son orégano y también voy a utilizar este condimento que es un condimento que trae comino cebolla pimienta y ajo también por supuesto vamos a utilizar la pasta de hojaldre si ustedes desean saber cómo se hace les voy a dejar arriba una tarjetita y utilizaremos un huevo como primer paso vamos a empezar a cocinar la pechuga para eso ya he cortado la cebolla larga aquí en esta olla y vamos a hacer lo mismo con la cebolla cabezona de esta manera también haremos de la misma manera con el ajo y también con el orégano entonces aquí ya hemos picado la cebolla cabezona la cebolla larga que está en la olla el ajo y piqué solamente una hojita de orégano entonces ya haciendo eso vamos a poner esto en la olla el objetivo es que nuestro pollo se cocine con muy poca agua ahora en el caso del pimentón no lo vamos a cortar ni a picar sino más bien con un rallador vamos por esta parte que es más gruesa vamos a rallarlo esto es mejor porque bueno a mi parecer es mejor porque de esta manera soltará mejor los jugos también pues ayudará que una vez que lo hemos terminado de rallar retiremos la cáscara entonces como el objetivo es que la pechuga se cocine con muy poca agua el hecho de que rallemos el pimentón nos va a ayudar a esto entonces vean lo jugosito que se ve este pimentón entonces en estos juguitos es que se va a cocinar nuestra pechuga una vez rallado el pimentón también lo ponemos en la olla donde tenemos las cebollas y el orégano entonces ahora vamos a agregar la pechuga que tengo la pechuga sin piel ya está muy bien lavada tengan mucho cuidado en eso y ahora para que se cocine muy bien necesitaremos hacerles unos grandes cortes esto permitirá que se cocine más rápido y a su vez que se cocine en estos jugos para no agregarle agua ahora voy a agregarle este condimento recuerden tiene comino pimienta sal y ajo entonces voy a agregarle un poco de esto ahora sí vamos a ponerle la sal la sal ustedes se la deben poner al gusto yo en este caso solamente les estoy poniendo esta sal pues no quiero que el pollo me quede salado sino que quede en el punto ya que el condimento que le he puesto anteriormente ya contiene la sal entonces no quiero que me quede demasiado salado sólo le pongo este entonces ya puse acá el pollo en la cocina le he puesto como pueden ver una tapa y aquí esto se va a comenzar a cocinar en estos jugos noten que no le agregamos agua de esta manera va a quedar delicioso este pollo han pasado 20 minutos y ya esta pechuga está lista está cocida entonces la bajamos la dejamos enfriar un poco pero asegúrense que esté bien bien cocida y con un tenedor o con las manos bien limpias vamos a desmecharla entonces ya teniendo aquí como vemos el pollito desmechado vamos a comenzar a realizar nuestros pasteles de pollo ahora vamos a utilizar nuestra masa de hojaldre pues estos pasteles van a ir hojaldrados son pasteles de pollo hojaldrados entonces si ustedes no saben hacer esta masa de hojaldre pueden comprarla ahora es muy fácil encontrarla en los supermercados pero si la quieren hacer en muy pocos pasos pues abajo les dejo en la descripción el link para que puedan ir a ese vídeo vamos a comenzar a estirar nuestra masa hemos estirado nuestra masa que queda aproximadamente de unos 4 milímetros de resort y ahora vamos a cortar unos cuadrados de 12 por 12 yo utilizar este molde citó para hacer mis pasteles de pollo si ustedes no tienen ese molde o no desean hacer los redondos pueden dejar los cuadrados ya que hemos cortado los cuadritos como yo los voy a hacer con este molde entonces vamos a ponerlo ahí lo ponemos ahí como ese tiene forma para hacer el hoyito para para poder ponerle ahí el pollo en este momento no hay necesidad de ponerle ninguna grasa ya que la hojaldra ya la tiene pues simplemente ahora le ponemos la siguiente capa y le pasamos el rodillo como esto tiene este molde tiene unos dientecitos entonces él va cortando la masa así y como vemos se puede retirar la masa aquí falta un poquitico de presión lo hacemos de esta manera y miren aquí cortamos la masa si ustedes no tienen este molde como les recuerdo lo pueden ser cuadradito y en las esquinitas pues oprimirle con un con un tenedor miren como queda de redondito de bonito el pastel entonces vamos a hacer así con toda la masa y con todo el pollo que tenemos como pueden ver aquí ya he realizado algunos pastelitos que tenemos aquí en una latica en la lata le vamos a poner muy poco aceite hay que ponerle aceite pero muy poquito apenas untado y ahora con un huevo con el huevo que les mostré al principio voy a batirlo y con una brochita voy a pasarle a estos pastelitos vamos a pintarlos con el huevo porque lo pintamos con el huevo bueno lo vamos a hacer para que los pasteles queden brillantes también quieren doraditos así que en bien provocativos y sin duda a ustedes les va a gustar muchísimo vamos a ponerlo en el horno vamos a poner a precalentar el horno a 180 grados si para estos pastelitos no necesitan demasiada temperatura este tipo de hojaldre con este relleno así que vamos a terminar de pintar nuestros pastelitos y vamos a llevarlo al horno aproximadamente por unos 20 minutos porque ya el pollo está ya con aquí ya han salido nuestros deliciosos pasteles de pollo espero que les haya gustado muchísimo este vídeo realmente es muy fácil y son muy deliciosos así que por favor déjenmelo abajo en los comentarios y no olviden suscribirse a este canal y darle like a este vídeo no olviden suscribirse a este canal